Este lunes se llevó a cabo la presentación oficial del primer festival del Coco, que tiene la finalidad de incrementar la producción en Coatzacoalcos, ya que actualmente se encuentra en un 5%. También se busca que se convierta en una fiesta tradicional de la región, ya que incluye actividades culturales, turísticas, comerciales, deportivas y gastronómicas. El evento se realizará el 15, 21, 22 y 23 de junio y tendrá como sede el Paseo de las Escolleras, del Malecón Costero de esta ciudad, el Ejido Colorado y la Congregación de las Barrillas. Solamente por ser municipios, las productores de Congo de nuestro municipio están pasando muy mal, así que este municipio toma en sus manos este tema para, como objetivo principal del festival es el apoyo a productores. Al respecto, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, regidor con la Comisión de Fomento Agropecuario, reveló que esta festividad tendrá como meta en los próximos dos a tres meses repoblar 100 hectáreas con matas de coco, que equivalen a 150.000 plantas en algunos ejidos. Y como meta, dejar, cuando menos en lo que nos queda en esta administración, dejar 100 hectáreas de pobladas de matas de coco, que en su número duro son alrededor de 150.000 plantas de coco, que le ayudarán a las familias a salir adelante y impulsar económicamente esta actividad, pero además de eso también, lo que ayuda en el cambio climático. Es preciso mencionar que durante el lanzamiento del próximo magno evento, se hizo la presentación del grupo Sabor Latino, quienes a su vez armonizaron y pusieron a bailar algunos de los presentes, ya que ellos mismos realizaron el tema musical oficial del Festival del Coco. La reunión se llevó a cabo en la sala de Cabildo del Ayuntamiento, donde se contó con la presencia del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y su esposa, la presidenta del DIF, Lucila Aguilar Manjarres, así como otras autoridades municipales, entre ellos de turismo, restauranteros, agentes y subagentes de las congregaciones y ejidos de Coatzacoalcos. Con imágenes de Felipe Guzmán, Miralda Cadena, Imagen del Golfo. Gracias por ver el video.